Hey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando, que lo que ustedes dicen señores, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal más picante de YouTube, aka GCTV en la casa. El día de hoy señores les traigo un contenido picante sobre el género urbano dominicano, Puerto Rico, Estados Unidos. Estados Unidos si porque Romeo Santos dijo en una entrevista que el no es dominicano. Dominicano, me siento orgulloso. Gracias. Me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser bachatero. También decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano. Y siempre voy a ser bachatero. Muy buenas noches. Ustedes no se han percatado de que la carrera de Romeo Santos después de esa declaración más nunca fue la misma, por lo menos en... Es que no suena. En República Dominicana más nunca volvió a sonar. ¿Y por qué nosotros somos así, señores? ¿Por qué no cogemos una cosa tan personal el dominicano? Porque lo que él dijo es verdad, él no es dominicano. Pasa que nosotros lo adoptamos ahí como un dominicano, entonces como que nos dio, nos hirió muchísimo que él diga eso. Pero Romeo Santos, te seguimos queriendo y apoyando. Señores, el Napo lanzó una bachata nueva. ¿Ustedes escucharon eso con lo que iniciamos el video? Escuchen, bro. ¿Y qué no le pasa? No me siento como un caracho cuando la veo paseando. Muy contenta junto a él. Y luciendo el vestido. ¿Qué no le pasa, señorieto? ¿Y qué es lo que sucede en el país? Señor, el pai está como raro. Yo no sé. Por cierto, antes de que se me olvide, yo sé que ustedes están esperando de que GCTV elija los ganadores del sorteo de los 200 dólares. 101 y 100 otra persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué GCTV no ha elegido todavía a los ganadores? Resulta ser de que... Le voy a ser sincero. Le voy a ser sincero. Ok, quítame la música épica. Déjame ser sincero ustedes. ¿Qué pasa? Me apunté en el gimnasio. Llevo ya un mes y medio yendo al gimnasio. Y me estoy tomando demasiado en serio el gimnasio. Y por eso no he estado haciendo videos. No le he estado dedicando mucho tiempo a los videos. Estoy de que buscando rutinas, no sé qué cosas de alimentación. Y en verdad, yo estoy más flaco. El que me sigue y me ve, que se meta a ver mi video de hace un mes y medio o dos meses, me va a ver más gordo. Yo estaba gordísimo hace dos meses. Y ahora estoy mucho más delgado. Tengo más múculo. Entonces el gimnasio me está dando resultados porque estoy yendo casi todos los días. Entonces me agoto mucho físicamente. Y yo que no duermo mucho, pero le voy a dedicar más tiempo a YouTube. Se lo prometo a ustedes que le voy a dedicar más tiempo a YouTube. Y el día de mañana, sin falta, sin falta, GCTV en la casa va a elegir los ganadores del sorteo. Se lo prometo a ustedes que los voy a elegir mañana. Si yo no elijo mañana los ganadores del sorteo, yo voy a dejar YouTube. Ustedes se imaginan. No, señores. Mañana GCTV va a elegir los ganadores del sorteo. Sin más preámbulos, señores. Entonces déjenme decirles que dentro intro y vamos con la noticia, mi gente. Esto se va a poner interesante. ¡Vamos ya! El presidente del Salvador, Najib Bukele, sigue haciendo historia con sus hechos. O sea, lo de él no es solo boca y hablar. Todos esos discursos que dan estos presidentes que al final no llegan a nada, a un sinsentido. Se ponen a hablar sobre cosas que vamos a dar, que vamos a cambiar, que vamos a construir. No, Najib Bukele dice y hace. Y hace más de lo que dice. Para ser sinceros. Najib Bukele tomó una decisión importante en el Salvador. Los prisioneros que hayan matado, asesinado, violado, atentado contra la vida de los demás. A partir de ahora, se van a dedicar también a limpiar las calles del Salvador. A recoger basura, a fregar el suelo. Miren esto, señores. Miren esto. Pero esto es increíble. Miren esto. Mirenlo ahí. Yo estoy seguro de que muchos de ellos están contentísimos de realizar esa labor. ¿Por qué? Por lo dura que es la cárcel en el Salvador. Lo vacía que es, lo sola que es. Ellos están toditos juntos como 30 en una aula y se sienten solos en una cárcel. Y es porque Najib Bukele ha decidido de que si las pandillas en las calles deciden de que atentar contra la salud de las personas o algo, de que para que él se haga un poco más blandito, él va a dejarlo un día sin comer. Por cada cosa mala que hagan de que en la calle los demás pandilleros que están sueltos. A ver cuánto día duran ellos. Señores, en República Dominicana hay mucho talento. Hay demasiado talento. Pero falta algo y es nutrirse del negocio para poder escalar. Allá hay mucho tigre talentoso que por no saber del negocio se quedaron estancados. El alfa para mí personalmente escasea de talento. En alguno tema, en otro está muy duro y en otro no. Pero decidió nutrirse del negocio. Así que hasta sin tener tanto talento, usted puede escalar si aprende el negocio. El caso de esta joven que tenemos en pantalla, la Rosmaría, tiene una sobredosis de talento. Tiene exceso de talento. No sé qué es lo que... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde está la Rosmaría, señores? ¿En qué está la Rosmaría? ¿Qué está cantando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está interpretando? ¿A quién le está escribiendo? Musicalmente hablando. ¿Qué está haciendo la Rosmaría con todo ese talento que ella tiene? Señores, les dejo aquí un pedazo de la Rosmaría interpretando una canción de Karol G. Escuchen esa voz. Escuchen eso. Bro. ¿Suena mejor que Karol G? Ella interpreta mejor que Karol G. La canción de Karol G pasa muchas veces. A Beyoncé, una fanática, la dejó en ridículo. Bueno, en ridículo. La opacó en un concierto. Cuando Beyoncé agarró, le pasó el micrófono y a esa fanática le sacó un timbre de voz. Que Beyoncé tuvo que quitarle el micrófono para que no termine ya de hacer el concierto. Dicen que es grave. Hoy no te tengo y las palabras no me salen. Wow. Están presas en mi corazón y tú lo sabes. Ok. Yo te quiero a ti, no necesito amar a nadie. 2, 3, hey. Vale de llamar al celular y tú no me contestas. Mensajes al día y no tengo respuesta. Me daño la mente por saber tú qué piensas. Ok. Tú eres para mí. Tienes que darte cuenta. Lo que te pensé no se puede contar. La foto mental no la puedo borrar. ¿Qué me hiciste tú? Wow. Cuánto talento. A Karol G le gustaría tener la voz que tiene esta joven. Karol G canta hermoso, precioso. Pero la voz que tiene Rosmaría, señores, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, ¿qué tiene Karol G? Disciplina. Lo que le falta a Rosmaría, señores. Mucha disciplina y mucha madurez musical. Otros jóvenes, señores, que llevo tiempo dándole un seguimiento de cerca son estos dos muchachos. Que sinceramente no sé cómo se llaman. Voy a investigar un poco sobre ellos. Dani y Ten. Escuchen ese flow. Y ese saoco. Y esa. Es que en San Domingo no hay industria musical, señores. Wow. Esos dos muchachos en Puerto Rico hace rato ya. Y se han despegado. ¿Qué es lo que pasa en RD con la música? La gente está. Dique, dique. Que si Ana Carolina dijo. Que si Amelia Alcántara. Que si Alofoque. Que si. Dios. Wow, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa? Escuchen esto. Una mujer que no hace coro con rato. Uh, uh. ¿Ok? Uh, na, na. ¿Ok? Dame esa oco, Babinon. Lo dañé con eso, ¿verdad? Lo de que yo privo en DJ, yo no soy DJ. Yo no sé por qué yo le meto eso. Sin embargo, miren a los talentos dominicanos que es que la gente ahora está apoyando. Ella simplemente es una figura que a la gente le cayó bien. Y se ha hecho ahora viral. Desconozco el motivo por el que esta joven tiene tanta atención encima. Pero es la hija de la insuperable y ahora tiene mucho. No sé, no sé. No, no. Ey, ey, mi país es raro, ¿no? Ey, yo amo mi país. Quiero mi país muchísimo. Pero, ey, ¿qué hizo esta muchacha para tener esa...? Bueno, es la hija de la insuperable y de Toxicrow. Por esa parte se entiende, ok. Por esa parte se entiende. Los hijos de los famosos son famosos. Habitualmente, ok. Por ahí se entiende, ok. Voy entendiéndolo ya. Pido disculpas. Oye, esa muchacha ha crecido mucho, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era una cosita y una niñita. Ya, yo soy tan viejo, señor. Yo que tengo son 25 años. Y yo di que hablando, di que di que, oye, cuando era una niñita, oye. Esa muchacha tiene como 19 años ya. Ay, mi madre. El que tenemos aquí, señores, es Romeo Santos. Este hombre subió una fanática al escenario. La novia de alguien. No, mentira. Y miren lo que pasó en esa tarima, señores. Ey, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes al final de este video. Si tú fueras el marido de ella y llevas una relación de 3 años y ella es loca, full, full fanática de Romeo. Tú se lo perdonaría a ella eso. O sea, tú no se lo perdonaría, en plan, se lo permitiría, o sea, se lo dejaría pasar. Como que no pasó nada, yo sé que te emocionaste y tal. ¿Qué ustedes piensan? Déjenme saber los comentarios, señores. Los leo. Dice aquí, corte afirma decisión que deja en libertad a Tekashi 6ix9ine. Señores, Tekashi estaba preso en RDR, con impedimento de salida y de todo. Él no podía salir. Ahora ya Tekashi, pues, sí, finalmente puede salir. Esa, por si no la ven. Es Yailin la más viral, los dos abogados y Tekashi. Cerrando ya la cuestión esta en la corte. Que ya, váyanse, ya. Váyanse pa' Miami. Déjennos ya el país a nosotros. Diablo. Al dominicano no le gusta. A uno no le gusta mucho que se queme la gente. Nos gusta darle un ching de amor a la gente, pero vete. ¿Tú me entiendes? Vete. Señores, Karol G, la bebecita, se vio en una situación delicada, complicada. Tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia forzoso en su jet privado. Dice aquí, una emergencia en el aire sobre Southland. Cuando el jet privado que transportaba a la artista ganadora del Grammy Karol G. Y su séquito se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Después de un informe de humo en la cabina. Por cierto, si ustedes me ven leyendo así con una fluidez. Bien. Porque le estoy dedicando también tiempo a la lectura. A mí me gusta leer cosas. Yo cualquier tontería me entretengo leyendo. Eh, se puede ver a otros pasajeros abrazando a la estrella en la pista. De Van Nuys después del aterrador vuelo. A Witness New. También estoy estudiando inglés. Es otra cosa. Yo estoy haciendo muchas cosas. Y como que mi vida no abarca tanto. Como que el tiempo no abarca tanto. Miren. Ahí se ve el avión aterrizando. Aterrizaje forzoso. Ok. Con la ambulancia al lado. Ahí se ve a Karol G saliendo. Junto a no sé quién. Hay unos equipos de seguridad. Ella le da la mano. Lo saluda. Ahí abraza a un familiar. Qué bueno que estás bien mi hija. Bien. Bien. Alegra. Abrazando a todos. Es difícil. Ey. Si la turbulencia. Entonces si ya el hecho de tú viajar en un vuelo comercial. Y tú sientes cierta turbulencia. Tú te da pánico. Y miedo. Y terror. Y fobia. Imagínate en un jet privado. Que es chiquitico. Pasando por esas. Por esos vientos. Se debe sentir más el temblor. En los aviones grandote. Se siente mero con los chiquitos. En los chiquitos. Eso es. Yo me imagino. Tiene que ser muy fuerte eso señores. Hablando de ricos. Y de millonarios. No podemos obviar al animal. El criminal. De vez. El alfa. El jefe. Que nos presume aquí. De que está trabajando en un nuevo proyecto. Toxi alfa. Dice aquí. Invierte en tierra tu dinero. Se multiplica. Mi proyecto. Bentley. Bentley. Once palo por otro apartamento. Bantre. Viviendo como Oscar de la renta. Cuando tú hagas dinero durmiendo. Serás rico. Vamos a ver tú. ¿Qué pasó? No, no. My guy. Okay. How do you feel today? I feel good. Hoy se empieza la obra. Okay. Today began a better time. I'm going to take the time. Aquí van a tirar. Aquí van a tirar. El nuevo. Bentley. Bentley design. Okay. Hoy empieza la construcción. Solamente hay dueños aquí. Billionaires. Billionaires club. Okay. Billionaires club. Mierda. Por otro grandote. Blah. Mira esa vaina. Blah. A ver tu gorra, Blah. Al revés. Va de frente para acá, Blah. Ahí, dale. Blah. Entonces el alfa que no piensa ya saca música, eh. ¿Qué es lo que le pasa al alfa, señores? El alfa está como retirado. Está raro. Está como viviendo su vida por ahí, señores. Saltó una noticia a la luz de que a Jailin y a Tecachi le entraron a batazo a un carro de que se lo desbarataron todo. Escuchen esto. Buen día, mi líder, para informarle ahí que a Tecachi a Jailin le dieron ahí unos tigres ahí en Santiago. ¿Oye? Le dieron con un bate. ¿Oye? A la mica porque Jailin iba a dar un dinero. Yo no te sabe, esa gente sin seguridad y sin nada en la calle. Yo no te sabe, una gente ahí que por faltar el respeto al país, aquella vez, unos trinitarios, una balna ahí. Un rebú, un rebú grande, mi líder. A lo que otra persona responde a este audio con lo siguiente y mostrando a Tecachi y a Jailin sin un solo rasguño. Líder, puede publicar esta nota de voz. Esto no fue así. Tecachi y Jailin, mírenlo ahí saliendo de nuestra discoteca. Pueden ver cómo ellos salen ahí. Es cortado por policía, como tenemos todos los artistas que vienen a nuestro negocio. Para asegurar siempre. Además, VIP Matún está ubicada en la zona más segura de toda Santiago. La zona más segura de toda Santiago. Está ubicado ahí. Ese audio está montado en ese video. Eso es falso, señores. Toda esa historia es falsa. Yo creo que no sé quién se inventó ese disparate. Me acabo de dar cuenta. Señores, esta muchacha, la hermana de Jailin, Mami King, es muy rabiosa. Agarró a una que trabaja en el programa de Luiz Nicor por Anfogarté. Ana Carolina, esta agarró y le ofreció un par de galletas. Cuando la vea. Miren cómo están estas mujeres. Porque la primera gente en el medio. Ah, no, Mami King no fue. Fue Jarlene que le ofreció la galleta a la otra. Miren esto. Nada. A mí no es una cosita. Porque la primera gente en el medio. Porque yo le voy a dar una galleta a Ana Carolina. No, y los comentarios, señores. Escuchen esto. Esa niña tiene problemas de agresividad. Esa tipa vive con sonido. Esa sí está bien loco. Qué odio le tengo a esta tipa. Qué falta de respeto. Esa tipa tiene unos cansados. Jarlene tiene unos jartos. Ella está muy insoportable. Esa niña le está ganando el depresio de la gente. Jarlene, date cuenta que la gente no está en eso. La gente no está en ti. Entonces, escuchen ahora la chaca. Está en otro programa de Jessica. Escuchen esto. No tengo un tiempo a nada. Porque ella está perdida hace tiempo. No va a encajar y dejó de encajar siempre. Y evolucionó pa' peor. Y me encantó la barrilla que la Piri le dio a ella. Me encantó que le dijo que brille cadenita. Que su mojo llegó hace tiempo. Y te voy a decir una cosa. Ella es bien depresiva. ¿Quién es? La Jarlene. La funda de agua. ¿Qué tú dices? Sí, ella es depresiva. Ella no se le puede... Ella no se le funda de agua. Porque está blandita, blandita, blandita. Claro que sí. Porque te voy a decir una cosa. Ella me cagó bien cagar. Ella me arriesga. Claro que sí. A mí a la Piri también los pajarracos. Que se creen más mujeres que ella. Yo no me creo mujer. Yo soy mujer. Y de que me veo mejor que tú me veo también. Y te voy a decir una cosa. A ti nadie te soporta. A ti todos te odian. Y yo te odio más también. No. Claro que sí. No la paso. Ni la voy a pasar nunca en mi vida. Y eso da vergüenza. Esa es la vergüenza. Se mete con la comunidad. Se mete con los menores. Se mete con los... Ey, óyeme. Ella parece hermana de la Mamikín. Son hermanas. Ella hay que hacer una prueba de ADN. Los hediondos a ella. Y te vas a quedar siempre siendo una hedionda. Freca. Así es que está esto, señores. Sigan escuchando. Yo lo voy a dejar a ustedes ahí escuchando. Escuchen esto ahora. Carolina, señora de su casa. Pasa jugada. De su casa no tanto. No, y lo más lindo es que yo no dije nada. Y a mí fue que me atacó. Porque ella quiere tirarme a mí. Para que yo le responda. Para hacer view conmigo. Para que sus seguidores aumenten. Y ella lo que está teniendo es una tasa de rechazo. Porque la gente me conoce. Y sabe que yo no soy como ella. Mata lluvia. Hizo de todo con ella. No le respondió. La misma Piri también. Entonces me responde a mí. Porque me ve la más vulnerable. Yo no soy vulnerable. Yo no soy pendeja. Yo no soy una hija de la que tú te piensas. Simplemente no me voy a igualar. Porque tú eres una niña. Y a mi hija no la meten en esto. Doña Ana Carolina. Porque yo soy una vieja. Y tú eres más joven que yo. Y me veo mejor que tú. Mi madre. Y Luis Nidí señor. Y agarró. Agarró Luis Nidí. Que le metió una demanda. A Moisés Alcet. Por incumplimiento de contratos. De contratos. Ustedes saben que la garganta y se papaban de los foques. Así a lo loco. Y a los foques. Le pidió a Moisés Alcet. Que por favor. Deje de hacer los top semanales. Que le están afectando a su salud. Yo quiero que Moisés. Se lo pido como un amigo. Compañero ahora de trabajo. No soy su jefe. Compañero. Ey. A lo foque. Se nota que está pasando por una situación extraña. Él no es muy de expresar sus emociones. Últimamente lo veo más expresivo en las redes sociales. Pero. Se le nota que está pasando por algo. Deje de hacer los top. Los sábados. De canales de YouTube. Te voy a acercar. Me late que sí. Espera. Oye. Oye. Corre riesgo. Yo le voy a decir ahora por qué. Yo creo que a los foques le está pidiendo eso. Corre un riesgo. Que si dura dos o tres semanas sin salir. Santiago Matías. Como la elección de Balaguer. Del 1 a 8. Todos los programas de aquí. En este momento Moisés. Santiago Matías García. Es una persona muy. Pero que muy competitiva. Eso es ya algún tipo de algo que él tendrá. Pero es exageradamente competitivo. Entonces. ¿Qué está pasando aquí? Y es que hay un joven en República Dominicana. Llamado Carlos Durán. Que por cada video. Está metiendo un millón y pico de visitas en 24 horas. Eso es algo que en República Dominicana. Poca gente ha conseguido. Por no decir casi ninguna. A los foques tuvo su momento de un millón. Un millón. Un millón. Prendío. Pero ahora Carlos Durán está haciendo un contenido único. Comenzó copiando a mucha gente. Él fue. Él ha sido como. Un poquito de aquí. Un poquito de aquí. Un poquito de allí. Un poquito de aquí. Entonces sacó algo único de todo eso. De muchas copias. Sacó algo único. Y está haciendo un contenido increíblemente bueno. O sea. Hay mucha gente ahí. Que son figuras. Interesantes. Por ejemplo. Me tiré el video entero. De que el señor Jiménez. Le fue infiel a la Gigi. Con otra muchacha. Y estaban cenando y hablando. Y muchos videos de él. Quien coma más hamburguesa. Quien coma más pizza. Y está muy interesante. Entonces a los foques. No le gusta eso. A él no le gusta que haya una persona. Que esté dando esa para. O sea. No es que él no le guste a aquella otra persona. Dándola para. Pero a él le gusta dar la para a él. Porque él es muy competitivo. Señores. Y él quiere dar la para a él. Él quiere tener el número uno en ese top. Él. Por eso él se fajó ahora. Y claro. Eso está bien. Porque ahora a los foques. Está dando su máximo potencial. A los foques lleva años. Sin tener una competencia digna. Como lo es Carlos Durán ahora mismo para él. Y yo me alegro muchísimo. Porque nosotros somos los beneficiados de eso. Ya que a los foques. Ahí vi que hizo los objetos que coleccionó. Se está viendo ahora como un youtuber. Porque a los foques no es youtuber. Y él está catalogado en lo soberano. Como youtuber del año. Y él no es youtuber. Pero bueno. Youtuber es Carlos Durán. Y Carlos Durán es youtuber. Y el capricornio es youtuber. Entonces. A los foques ahora está haciendo más contenido. Está explotando más su potencial. Sacando video para aquí. Video para acá. Y yo. Contento en verdad. Me parece genial. Que a los foques esté haciendo más contenido. Y esté haciendo más cosas. Porque al final. Quienes disfrutamos de eso somos nosotros. Pienso yo. Señores. Escuchen lo que dice este muchacho. Escuchen esa afirmación. Yo quiero que ustedes me digan. Si eso es verdad o es mentira. Millonario. No es millonario. Es millonario. No es millonario. No es la vida. Tú estás diciendo. Cabrón. Yo pongo 3 mil pesos. Hago una casa en RD. Con 3 mil dólares. A bien. Vete a cero. ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto quiere apostar? ¿Cuánto quiere apostar? Que te llamo a alguien. O alguien ahora mismo. Que hizo nada más para poner la casa en pie. 3 mil dólares gastó. Espérate. Nada más para ponerle en pie. Oye. Él conoce una persona que con 3 mil dólares montó una casa. En Santo Domingo. En RD. Espérate. Espérate. ¿Hace cuánto tú no ves RD? Yo nunca he ido. ¡Tengo gente que va a RD! Déjenme saber en los comentarios. Porque yo tengo ahí un dinerito ahorrado. A ver si construyo una mansión. A ver si hago una mansión. Señores. Roche y RD les responde a este sujeto así. Con el éxito. Llegó Chelo Cha. Llegó Chelo Cha. Llegaba de Chelo Cha. Al carnaval mecano. Subió Chelo hasta arriba. Llegó Chelo Cha. Está loco Roche RD una estrella señores. Roche RD una estrella señores. Roche es una estrella. Yo soy GCTV. Para mí es un placer hacer videos para ustedes. Estoy cansado ya señores. Tengo un cansancio. Que estoy arrecotado de la mesa. Wow. Y ahora tengo que editar este video. Aquí ya está tarde. Que Dios lo bendiga a mi gente. Mañana nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Estoy cansado. Estoy cansado. Tengo que activarme. Mira me bebí un aline proteína. Eso es proteína. Proteína. 25 gramos. Y allá nos vamos. Chau. Chau. ¡Gracias!